Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Hoy es lunes, 29 de octubre de 2018, y estas son las noticias. Está en Tlaxcala, el primer campo de golf orgánico del país. Representa la nueva etapa económica que vive la entidad, asegura el gobernador Marco Mena. Entrega a la presidenta del DIF estatal, Sandra Chávez, los premios del XXVII Concurso Estatal de Arte Popular. Abre sus puertas nueva planta de Arcomex en Alzayanca, y generará 500 empleos formales para habitantes de la región. En los deportes, los Medias Rojas de Boston son campeones de la Serie Mundial de Béisbol 2018. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña entrega premios nacionales de Arte y Ciencias. Y en el mundo, autoridades guatemaltecas culpan a migrantes de disturbios en Tepunomán. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, le doy la más cordial bienvenida y como siempre, los invito a que se queden, a que nos acompañen, porque le hemos preparado información importante, no solo de Tlaxcala, sino también de México y el mundo. Son las 8 de la noche con 2 minutos. En este momento hay 16 grados en la temperatura en Tlaxcala capital. En algunos puntos de nuestra ciudad ha llovido, así es que tome usted sus debidas precauciones. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven por Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este momento a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo a nuestros amigos de todo el mundo a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Gracias por acompañarnos y como siempre, esperamos sus saludos, comentarios, opiniones. Vamos, lo que quiera usted compartir esta noche con nosotros. Antes de ir a las noticias, le doy mi número o el número de WhatsApp para que pueda usted mandar su reporte ciudadano. Es el 246-126-013. Ese número, si usted nos manda un mensajito en donde nos reporta algún problema con la dotación de algún servicio público, nosotros aquí lo agendamos y lo canalizamos para que de manera inmediata la autoridad correspondiente le pueda dar solución a su problema. Así es que esperamos sus comunicaciones. En los próximos 57 minutos estaremos muy pendientes de todo ello. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? El gobernador Marco Mena encabezó la inauguración allá en Guamantla del primer campo de golf orgánico del país. Ahí señaló que este complejo representa la nueva etapa económica que vive la entidad. El gobernador del estado Marco Mena inauguró en Guamantla el primer campo de golf orgánico en el país. Destacó que este proyecto representa la nueva etapa económica que está viviendo Tlaxcala. La economía de Tlaxcala está creciendo. Son varios años en los cuales nos hemos mantenido creciendo a un ritmo superior al que crece el promedio del país. Y el empleo también está creciendo de un modo muy importante. De hecho, nunca antes en la historia de Tlaxcala habíamos tenido el número de empleos que tenemos ahora. Empleos formales, que tienen seguro social, que tienen derechos laborales. El tipo de empleo que nosotros queremos para los tlaxcaltecas. Marco Mena reafirmó que el gobierno del estado tiene el compromiso de mantener una economía fuerte y sólida. En primer término, lo que queremos es que haya inversiones. Y que las personas decidan poner su dinero en Tlaxcala para que haya más empleos. Empleos. Eso nos ayuda a todos. Y crea un clima de inversión que es lo que está prevaleciendo actualmente en Tlaxcala. Para que de otros lugares se den cuenta que aquí se están abriendo negocios. Y que hay buenas razones para que se vea a Tlaxcala en positivo. Y para que traigan también su dinero y decidan ponerlo en Tlaxcala para abrir negocios y generar empleos. El campo de golf está ubicado en la hacienda Soltepec, en el pueblo mágico de Huamantla. Uno de sus dueños, Javier Zamora, resaltó que el espacio único en México es un proyecto de perseverancia, rodeado de historia por su extraordinaria ubicación. Nuestro campo de golf se encuentra en las entrañas del enigmático Cerro de las Codornices, Soltepec, aquí atrás de mí. Bastión Otomí, enmarcado por la siembra de semillas nativas de maíz y una mezcla de árboles endémicos, como los teposanes que inspiraron a Miguel Ennerira a escribir su novela La Escondida, la cual fue llevada al cine y filmada aquí, convirtiéndose en una digna representante de la época de oro del cine mexicano. El gobernador recorrió el campo de golf, que cuenta con nueve hoyos. El diseño innovador considera una distancia de 5.339 yardas en dos vueltas, lo que le otorga un mayor grado de dificultad, con una vista inmejorable, la belleza natural de la imponente Malinche. Es un campo orgánico porque no utilizan agroquímicos ni pesticidas en su mantenimiento, se trabaja con la naturaleza, aprovechando los residuos de las actividades gastronómicas del complejo hotelero, así como restos de otras actividades humanas y animales, algunas propias de una hacienda, como suero de leche, estiércol, rastrojos y maleza. El campo de golf orgánico en Tlaxcala promete convertirse en un referente en el centro del país por sus extraordinarias características de cuidado y conservación. Adam Morales, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 7 minutos. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la tercera jornada de cirugía extramuros de mano, la cual benefició a 40 pacientes. La presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la tercera jornada de cirugía extramuros de mano gratuita, un esfuerzo del gobierno del estado a través del DIF y la Secretaría de Salud, en coordinación con la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, que consideró 40 cirugías. En el Hospital General de San Pablo del Monte, previo a las cirugías, Chávez Ruelas destacó que esta jornada es la muestra de que el trabajo en equipo siempre tiene buenos resultados y sirve para contribuir a que los pacientes que no cuentan con recursos económicos puedan acceder a estos tratamientos. Es un programa que se empezó el año pasado y que yo estoy segura que durante toda esta administración lo vamos a seguir implementando año con año, doctor. La Escala es la casa de usted y de todos los doctores que están aquí, que todos van a salir muy bien, todos van a salir muy contentos, por supuesto que siempre hay un poco de dolor, es lo normal, pero eso no importa, es el dolor de una, dos, tres horas a cambio de una vida entera con una mano sana. Por su parte, el secretario de Salud, Alberto Jongitud Falcón, señaló que el nosocomio del sur de la entidad cuenta con infraestructura de alto nivel, cuatro quirófanos en los cuales se pueden realizar las cirugías ambulatorias. Además, habló de la oportunidad de volver a utilizar una parte tan indispensable del cuerpo, como las manos. Ese esfuerzo es una parte de este espléndido rompecabezas. Otro esfuerzo muy importante que se hace es a través del DIF, a través del DIF estatal, por eso lo reconocemos siempre a la señora Sandra, que abandere, que nos ayude a desarrollar estos ejercicios especiales de cirugía extramuros y en este caso de cirugía de mano. Cabe señalar que los pacientes fueron intervenidos por especialistas en padecimientos como síndrome del túnel carpiano, quiste sinovial, mano espástica, reumática o congénita, lesiones por quemaduras o en el nervio periférico, tumores benignos, artritis, secuelas de lesiones traumáticas y cicatrices, queloides y retráctiles. Ahora noticias, Belén Rodríguez. Y los propios beneficiarios de la tercera jornada de cirugía extramuros de mano reconocieron la importancia de este gran esfuerzo del gobierno del estado para mejorar su calidad de vida. Pacientes con algún padecimiento de mano que fueron candidatos para una intervención quirúrgica agradecieron al gobierno del estado y a los médicos especialistas de la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano que realicen este tipo de acciones, ya que les permite tener una mejor calidad de vida. Tal es el caso de Fernando Serrano, un niño de apenas un año de edad. Él registra un caso de polidactilia en ambas manos y su mamá, Fabiola Tlatenco, comentó su confianza porque su hijo será atendido por los mejores médicos. El cuidado que debe tener uno en el dedito, ya más grande, pues ya es más cuidado, porque lo puede lastimar. Ok, y él ya es candidato para la cirugía. Ya. ¿Lo van a intervenir? Sí. Ok, ¿tiene un poco de miedo? No, porque vienen pediatras también, dice el doctor. Minerva Guevara dijo que contar con médicos especialistas en este tipo de intervenciones es un alivio y ayuda para que los pacientes que no tienen las posibilidades de viajar a otros sitios en busca de tratamientos. Que la gente, qué bueno que acudamos, porque nos enteramos, yo me enteré por el periódico y por eso acudí al Dice Estatal, entonces son muy buenas estas jornadas porque mucha gente no sabe que existen. La atención especializada es importante para que los padecimientos sean resueltos, afirmó Enriqueta Valderas, quien dijo que tardó un año en decidirse y acercarse a estas jornadas. Porque es más fácil, ya desde hace un año me habían comentado pero no había venido. Ahora vengo y fue rápido, fácil y pues espero que vaya a quedar bien. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Son las 8 de la noche con 12 minutos, vamos a las breves nacionales. El presidente Enrique Peña Nieto entregó premios nacionales de arte y ciencias. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega de los premios nacionales de ciencias, artes y literatura y tecnología e innovación 2018, otorgado a tres mexicanos destacados por su labor en estas ramas. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario entregó los premios a Angelina Muñiz Huberman, de Filosofía y Letras, por sus investigaciones en literatura hispano-hebrea medieval, a Rosana Filomarino, bailarina y coreógrafa, asimismo a Salomón Namad Isitón, quien colaboró con Eric Fromm en la investigación sobre la psicología de la madre mexicana, y Leonor Farlow Espinosa por su labor social, política de investigación y difundir las tradiciones del pueblo Quiliwa, en Baja California. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseveró que grupos del crimen organizado se infiltraron en la caravana migrante, con el objetivo de desestabilizar el movimiento que pretende llegar a Estados Unidos, lo anterior, de acuerdo con información brindada por el gobierno de Guatemala. Agregó que personal del Instituto Nacional de Migración recibió amenazas por parte de este grupo y enfatizó que cuentan con fotografías de personas que llenaban botellas con gasolina para generar con ello bombas Molotov. Detalló que, hasta este domingo, Gobernación contabilizó 1.895 solicitudes de refugio y 550 repatriaciones voluntarias. Federico Patiño Márquez, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, anunció que las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco continuarán hasta el 30 de noviembre. Señaló que a la fecha se tiene un avance de 32.2% global. Agregó que se han desembolsado cerca de 60 mil millones de pesos, que son recursos ya invertidos y pagados a los contratistas. Patiño Márquez dijo que el grupo estará a la espera de recibir un anuncio oficial de la cancelación del proyecto o bien una orden para seguir con la construcción. Más de 40 brigadas conformadas por 3.700 personas participaron en la campaña Mares Limpios, con la cual se logró la recolección de 9.9 toneladas de desechos sólidos a lo largo de 16 kilómetros en Alvarado, Veracruz. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que lo anterior fue en respuesta al llamado para la protección de los océanos a través del primer evento nacional Plugging que tuvo su origen en Estocolmo, Suecia. El Plugging es una nueva modalidad deportiva que promueve el amor por el medio ambiente. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, informó que tiene lista ya una propuesta de reforma a la Ley General en materia de delitos electorales y se encuentra en espera de que el Congreso Federal le dé fecha para presentarla. Lo informó durante la presentación del diagnóstico de las prácticas de compra y coacción de votos en el marco de los comicios electorales de 2018 realizado por la FEPADE. El estudio abordó la relación de la marginalidad social y falta de educación de los sectores más susceptibles a la compra y coacción del voto. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Lo invito nuevamente para que esté en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 246-126-0113 o a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí nos va a dar mucho gusto saludarlo. Vamos a la sección de esta noche, lunes, por supuesto. Y mire, gracias a un proyecto de un intercambio entre una institución educativa de Indianápolis y la secundaria técnica 35 en Chautempan, estudiantes y maestros de Estados Unidos conocieron nuestra cultura y se sorprendieron con todas y cada una de nuestras tradiciones. Por dos semanas, seis estudiantes y dos maestras de la Henry W. Longfellow Middle School en Indianápolis estudiaron, compartieron, aprendieron y se divirtieron en la secundaria técnica 35 de El Alto en Chautempan. Hola, mi nombre es Francisco García González. Mi nombre es Joma. Hola, mi nombre es Cherish. Hola, mi nombre es Michael. Hola, mi nombre es Elena García González. Hola, mi nombre es Leslie. Esto fue resultado del proyecto de intercambio estudiantil que ambas instituciones realizan desde hace 18 años. El objetivo principal es que los alumnos tengan la experiencia, la práctica del inglés, que convivan y se dé la hermandad entre ambas culturas, que tengan la experiencia de conocer cómo se vive en Estados Unidos y que los de Estados Unidos sepan cómo se vive aquí en México. La docente Yvette Yadira Hernández, integrante del comité organizador, platica que, durante su estancia por la entidad, los estudiantes y docentes estadounidenses se quedan con familias tlaxcaltecas. Así tienen la experiencia completa de estudiar y vivir en nuestro estado. Pero, ¿cómo se sintieron las docentes en esta aventura? Theresa Lynn y Geoffon Hardaway nos platicaron. Nos divertimos mucho, visitamos muchos lugares culturales, la comida estuvo deliciosa y cociné memelitas. Ha sido una experiencia maravillosa, la ciudad es hermosa, la gente muy amigable y nos dio la bienvenida. Aprendí mucho todos los días. Otro aspecto que sorprendió a las docentes estadounidenses fue el hecho de que los tlaxcaltecas somos muy saludadores, a comparación, dicen, de la gente en su país. No se toma ningún decimal, sino ahora bien es que utiliza. Elena y Francisco García González, estudiantes de raíces mexicanas, fueron parte de esta experiencia y en español, nos compartieron su sentir. Me he sentido bien y feliz y a lo mejor voy a venir el próximo año aquí a Tlaxcala. Ya hice amigos en el primer día de la escuela. Veniendo de una familia mexicana, sí, amables, todos son buenos y todos, como no hay tantas peleas o no hay muchas dificultades. Los estudiantes se sorprendieron de que las escuelas mexicanas tienen muchas áreas al aire libre y que todos conviven a la hora del recreo. También mostraron asombro al darse cuenta que en México la mayoría de los alimentos que disfrutamos en casa están hechos a mano y no es comida rápida, como se acostumbra en los Estados Unidos. A su paso por la entidad, este contingente visitó el centro histórico de Tlaxcala y todos se quedaron maravillados al ver los murales de Palacio de Gobierno y la Plaza de Toros. También recorrieron Chautempan y compraron textiles tradicionales. Pero lo más importante que se llevan a sus casas son los valores y la tradición familiar que solo se vive en México. Para el próximo año, en el mes de abril, un grupo de estudiantes tlaxcaltecas viajará a Indianápolis para vivir su propia experiencia. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Ahí lo tiene usted. Vamos a la charla de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias y recibo con muchísimo gusto al maestro Víctor Osvaldo Rodríguez Arreola, quien es director de Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué gusto saludarlo? Bienvenido. Muy buenas noches, el gusto es mío. Gracias. Nos viene usted a platicar de la convocatoria de admisión para esta importante institución educativa. Claro, nosotros tenemos una convocatoria intermedia, la llamamos ya que se abre en enero. Normalmente, todas las carreras ofertan para entrar en agosto. Nosotros, por la demanda existente y además que sabemos que hay varios muchachos que se quedan sin entrar en ese periodo, les hacemos esta oferta. Y pues invitarlos a que se apuren a ir por su ficha, ya que esto termina el 9 de noviembre. Hasta el 9 de noviembre. Vamos a estar entregando fichas para presentar el examen el día 16 de noviembre, el primer examen que es el Ceneval. Posteriormente, haremos el psicométrico y el de inglés y ya una vez los que son acreditados se estarán incorporando en el mes de enero. A partir del mes de enero, quienes pasen todos los exámenes que plantea la institución, a partir de enero ya se estarán incorporando. Maestro, ¿cuáles son las diferentes carreras que oferta la Universidad Politécnica de Tlaxcala? Sí, estamos ofertando seis ingenierías, que es Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Financiera, a la cual yo pertenezco, Ingeniería Biotecnología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnologías de la Información. Aprovechando que usted es el director de la Ingeniería Financiera, ¿qué le puede decir a los jóvenes sobre esta carrera? Que es una carrera apasionante. Nos confundían muchas veces con una carrera como tipo de contaduría. Esto es Ingeniería Financiera. ¿Qué es lo que desarrolla el Ingeniero Financiero? El Ingeniero Financiero precisamente se creó para innovar. ¿Cómo? Para maximizar las ganancias. A través de la ingeniería. Tenemos que innovar. Hacer algo nuevo. Ingeniar. Su nombre lo dice. Y con base en esto, maximizar ganancias y hacer más rentable la empresa. Esa es. Es una carrera muy bonita, relativamente nueva. Bueno, data de años 80 en Estados Unidos, pero se ha ido extendiendo a lo largo del mundo y hemos tenido muy buena demanda y los ingenieros financieros caben en todas las ramas, en todas las ramas productivas que pueda imaginarse. Qué interesante, maestro, lo que usted nos platica con respecto a la ingeniería financiera. Finalmente, maestro, entonces, hasta el 9 de noviembre estará abierta la convocatoria de ingreso a la Universidad Politécnica de Tlaxcala para cualquiera de estas seis opciones. Claro. ¿A dónde pueden los jóvenes interesados acudir o consultar mayor información sobre este asunto? Toda la información está en www.upetlax.mx. Ahí va diciendo los pasos. Simplemente hay que registrarse en línea, imprimir su recibo, ir al banco a pagar y llevar los documentos a la universidad, que son sus recibos, la copia del certificado de bachillerato, la copia de un acto de nacimiento, su CUR y dos fotografías aderibles. Es los únicos requisitos que estamos pidiendo y los esperamos ahí con mucho gusto. Perfecto. Maestro Víctor Osvaldo Rodríguez, muchísimas gracias por su visita esta noche. Gracias por este espacio. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a más información. Mire, el pasado viernes se realizó la Expo Ciencia y Tecnología 2018 con la participación de más de 200 alumnos de 17 planteles del Colegio de Bachilleres Tlaxcala. Con la participación de más de 200 alumnos de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala, este viernes se realizó la segunda Expo Ciencia y Tecnología 2018, que tiene por objetivo que los alumnos desarrollen su creatividad a través de los conocimientos científicos. La directora general de este subsistema, Silvia Josefina Millán López, señaló que este es un foro necesario para que los alumnos puedan crear a través de la ciencia. Estos eran temas concretamente para atender y resolver problemas de la vida cotidiana, pero ¿quién mejor que los expertos para que ellos puedan llevar a cabo una evaluación completamente imparcial para todos nuestros jóvenes? Dijo que la evaluación de los proyectos estuvo a cargo de personas externas, imparciales y especialistas. Explicó que en la convocatoria se especificaba que la comisión evaluadora no asesoraría a los docentes ni estudiantes participantes. Los proyectos ganadores fueron del plantel 15 de Güeyotlipan con el primer lugar. El plantel 18 obtuvo el segundo y el tercer lugar fue para el plantel 09. Para nosotros es muy importante que sea gente externa, que sea gente especialista en su área y que se apegue a los criterios de la convocatoria. Se tenía que evaluar la originalidad del proyecto, el uso sustentable que puede tener en nuestra sociedad. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 29 minutos. Abre sus puertas la nueva planta Arcomex en Alzayanca, la cual generará poco más de 500 empleos formales para habitantes de la región. El gobernador del estado, Marco Mena, inauguró en Alzayanca una nueva planta de Arcomex, empresa dedicada a la fabricación de arneses de cable para armadoras automotrices, la cual generará 500 empleos directos. Su instalación, enfatizó el gobernador Mena, es un ejemplo del trabajo conjunto entre gobierno y sociedad y de cómo una decisión de la propia comunidad puede representar beneficios a favor de la gente. De modo que la población, la comunidad, tiene un papel muy importante para poder hacer esa pinza. Y no siempre se logra. Ustedes lo han hecho. Y esta fábrica, esta instalación de Arcomex, es un ejemplo en ese sentido adicional, de trabajo conjunto entre gobierno y sociedad y una decisión, una determinación de la propia sociedad para tomar decisiones a favor de la gente. Marco Mena señaló que este tipo de inversiones en Tlaxcala permite que haya más empresas en el estado, que la economía local sea más fuerte, además de que crea un clima de inversión propicio para la llegada de más compañías en la entidad. Hacer una economía más fuerte significa que las personas tengan mejores condiciones de trabajo y haya más empleos. Entonces, en directo, el hecho de que tengamos una nueva planta de Arcomex es bueno para todos. Es bueno para el Estado, es bueno para la gente del Estado, es bueno para el Sayanca, para sus familias, es bueno para la presidencia municipal de Al Sayanca, también para el gobierno estatal, es bueno para las empresas que están participando, es bueno para todos. El gerente general de Arcomex, Francisco Alonso Garza, explicó que hace 39 años la empresa instaló su primera planta en Tlaxcala. A la fecha tiene presencia en Ixtacuizla, Nanacamilpa y ahora al Sayanca, generando así 1.700 plazas laborales. Esta nave es la número 15 a nivel México, 4 aquí en Tlaxcala y 14 en el Estado de Guanajuato, en la cual ensamblaremos arneses para nuestros clientes de Volkswagen, de General Motors. Se van a ensamblar tanto en Puebla, como en Estados Unidos, como en el norte del país también, en los modelos de Golf, Atlas, Terramont, y las pick-up de General Motors. A nombre de los trabajadores de Arcomex, José Candelario Pozos, enfatizó que con la instalación de la empresa, los habitantes de la región pueden tener acceso a un trabajo formal, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para sus familias. Ya que anteriormente en el municipio, yo tenía que salir del municipio a trabajar de ayudante de albañil en otro estado, dejando sola a mi familia, pero desde que entré a trabajar a esta empresa, Arcomex, al Sayanca, ya no tengo que salir a otro lugar. El alcalde de Al Sayanca, Noé Parada Matamoros, agradeció al gobierno del estado las facilidades que otorga para la apertura de empresas en Tlaxcala. Adam Morales, Ahora Noticias. Pues así es, mire, como le dije hace un momento, antes de irnos a la pausa, ya está aquí el señor de los deportes, mi querido Pepe Hernández. Querido Pepe, ¿cómo viste a Boston? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita noche, amigo. Te saludo con mucho gusto y te veo muy contento. La verdad es que yo también lo estoy y es que no hay duda de que el mejor equipo en esta serie mundial y a lo largo del torneo o en las grandes ligas fueron las medias rojas de Boston, precisamente quienes ya se coronaron este fin de semana, el día domingo, precisamente ya ante los Ángeles de los Dodgers, mi Mario, y la verdad es que fueron muy buenos juegos, no cabe duda de que son dignos campeones. Así es, la verdad es que no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego, el juego del viernes en donde se fueron a 18 entradas. 18 entradas, mi querido Mario, y la verdad es que jugaron increíble, fue el día viernes, precisamente, el momento cúspide, en donde se vio ya, precisamente, que esta serie estaba definida. Bueno, fue simplemente el trámite de este fin de semana, así que muchas felicidades para ti, Mario, y para también quienes son aficionados de las Medias Rojas de Boston por este título obtenido. Gracias, mi Pepe, adelante, te escuchamos. Gracias, amigo. Y bueno, pues ahorita yo justamente vamos a iniciar ahora deportes con esta información, porque este fin de semana ya se coronaron campeones del Clásico de Otoño, las Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas de Boston conquistaron la Serie Mundial por cuarta vez en 15 años, al doblegar el domingo 5 a 1 a los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego, gracias al picheo de David Price, el poder de Steven Peirce y la estrategia de Alex Cora. Cora se convirtió en el primer manager de Puerto Rico y el segundo latinoamericano en la historia en ganar el Clásico de Otoño. Es apenas el quinto piloto que consigue coronarse en su campaña de novato. Tras imponer un récord de la franquicia con 108 victorias durante la temporada regular, los Medias Rojas avasallaron a sus rivales de la Liga Americana en los playoffs. Luego finiquitaron una serie en la que fueron infinitamente superiores. Price lanzó pelota de tres hits hasta la octava entrada. Peirce conectó dos bambinazos una noche después de que su home run y un doble de tres carreras fueron la clave de una remontada. Mookie Bits y J.D. Martínez dispararon también sendos vuelacercas por Boston, que sumó tres palos de cuatro esquinas frente a Clayton Kershaw. La celebración no se hizo esperar en el vestuario de Boston con júbilo y cerveza. Mencionar que los Dodgers perdieron el séptimo juego de la serie mundial del año pasado ante Houston, también en su casa y por la misma pizarra de cinco a uno. Bueno, pues muchas felicidades nuevamente para los aficionados de El Rey de los Deportes, principalmente en los Medias Rojas de Boston. Vamos a otra información, nos encontramos ya en el inicio de Tlaxcala Feria 2018, la fiesta más importante de nosotros, los tlaxcaltecas. Y los deportes se hacen presentes, eso a través de diversas actividades, como lo fue el Camina, Corre o Trota con Tomás Cota. Domingo de Convivencia Familiar se tuvo en la carrera de la Feria Tlaxcala 2018, Corre, Camina o Trota con Tomás Cota, que reunió a 400 participantes, destacaron caninos de razas Chihuahua, Pucs, Akita y Boxer, entre otros. Fue recorrido de tres kilómetros que partió de la Unidad Deportiva Próspero Cahuantzideche a Utempan y llegó hasta el Boulevard Revolución de Tlaxcala. La actividad dominical representó para los participantes el mejor pretexto para activarse y generar conciencia entre la población del cuidado de las mascotas. Claro, te ayuda mucho y te beneficia a ti y a tus mascotas, aparte te entretienes un poco y te sigues con un rendimiento físico. Es muy importante el ejercicio con ellos, el caminar, el trotar, lo que sea, es importante. Tener una buena comunicación con los animales. El director del Instituto del Deporto de Tlaxcala, Alfredo Lemus Saldaña, consideró que seguirán con el trabajo de la promoción deportiva a través de estas acciones que crean conciencia. La gente vaya siendo más cuidadosa con sus mascotas. Te das cuenta que es un compañero más para la familia y la convivencia sana y pacífica con los animales es muy importante porque también es una parte de los valores que nosotros comunicamos a nuestra familia y a la sociedad. Al final de la actividad se dieron obsequios a los asistentes consistentes en artículos para sus mascotas. Y vamos a continuar con más información y temas de la Feria Tlaxcala 2018. También se realizó el pasado viernes la tradicional carrera nocturna 2018. Se dieron cita decenas de Tlaxcalteca a pesar de que ese viernes hubo mucha lluvia. Una noche diferente en Plaza de la Constitución de Tlaxcala Capital. Cientos de corredores toman el parque para prepararse y superar el reto de 7 kilómetros de la carrera nocturna de feria. El ambiente propicio todo estaba listo. Público, corredores y motociclistas maquillados para la ocasión un invitado inesperado llegó el dios Claloc con una pertinaz lluvia la cual retrasó la salida y obligó a los corredores a refugiarse en los portales. Aún con lluvizna los atletas decidieron emprender el recorrido entre calles encharcadas era un plus a la competencia y el reto personal. Se volvió el rival a vencer en el trazado del circuito que exigió más por estas condiciones sobre todo por el ascenso a Ocotelulco al pasar de una altimetría de 2.236 a 2.319 metros sobre el nivel del mar. Al final en la rama varonil el veracruzano Xavi Luna Aburto ganó la competencia para subir al podio le secundó Pedro Espinosa de Guamantla y tercero Jesús Nava de Contla. En la rama femenil Karina Pérez Delgado se llevó la prueba seguida de Anaí López Teco Apacho de Telo Echolco y tercera de San Pablo del Monte Ema Martínez Salvador. En la categoría máster el primer lugar fue para Angélica Sánchez Ibarra segundo Claudia Juárez León y Teresa Ramírez Osorio tercera por los varones Francisco Cruz Posadas lugar de honor segundo Francisco Bautista y tercero David Cervantes. De esta forma culminó la carrera nocturna de feria que tenía como cierre en lo alto al esplendor de una luna que se extrañó en el recorrido Bueno pues ahí están las actividades mi querido Mario los tlaxcaltecas a pesar de la lluvia siempre al pie de cañón en estas actividades sobre todo de las que están involucradas con la feria de Tlaxcala 2018 Oye por cierto Pepe ya que mencionas en algunos puntos de la ciudad capital en este momento está lloviendo y fíjate que la temperatura en este momento es de 14 grados y sigue bajando y sigue lloviendo mi querido Mario así que quienes van en carretera que tomen sus severas previsiones siempre lo hacemos en este recordatorio mi querido Mario en los espacios informativos de Ahora Noticias bajar de dos rayitas sobre todo en estas condiciones en donde precisamente la carretera pues está mojada Perfecto mi Pepe pues que gusto saludarte en este inicio de semana y nos seguimos encontrando allá en la feria Efectivamente mi querido Mario Mario perdón mañana transmitimos Se pasó Mi querido Mario mañana transmitimos a las 2 de la tarde en la segunda emisión así que los esperamos allá en el recinto federal específicamente en el centro de convenciones Gracias Pepe buenas noches Gracias amigo buena noche Y vamos rápidamente que le parece a conocer la información de las breves internacionales El gobierno guatemalteco lamentó los incidentes violentos registrados en la frontera de Tecún-Humán departamento de San Marcos de los que culpó la caravana de migrantes hondureños Miembros de la caravana proveniente de Honduras rechazaron el diálogo con autoridades guatemaltecas para ingresar ordenadamente a la aduana afirmó el Ministerio de Gobernación La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala dijo que no confirmó el presunto deceso de uno de los migrantes hondureños durante los disturbios pero precisó que seis agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos El nuevo vicepresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos Richard Clarida respaldó el plan del Banco Central para elevar aún más las tasas de interés ya que los riesgos que debe equilibrar la política monetaria están menos inclinados a la baja En su primer discurso político importante desde que estuvo sentado en el Banco Central Clarida expresó su optimismo sobre la economía de los Estados Unidos en el Peterson Institute for International Economics en Washington, D.C. Clarida notó que el mercado laboral podría fortalecerse aún más sin generar presiones inflacionarias Robert Bowers el estadounidense acusado de crímenes de odio y de matar a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh compareció ante la justicia por primera vez llevado en una silla de ruedas vestido con una sudadera azul Bowers de rostro pálido y calvo hizo pocos comentarios durante la audiencia de tres minutos aparte de responder sí y sí señor en respuesta a preguntas de procedimiento de un juez federal el hombre de 46 años fue detenido el sábado tras ser herido por la policía en un intercambio de disparos centenares de mujeres se vistieron de rosa en la capital hondureña para participar de una singular marcha una jornada de sensibilización y recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama la actividad fue organizada por mujeres voluntarias de la fundación hondureña contra el cáncer de mama que contó con la presencia de mujeres hombres adolescentes y niños de todos los estratos sociales en el denominado carnaval rosa el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro ganó la presidencia de brasil con 55.42% de los votos con más de 10 millones de ventajas sobre su rival el socialista Fernando Haddad que obtuvo 44.58% el exmilitar venció en todas las regiones de brasil excepto en el nordeste donde Haddad candidato del partido de los trabajadores resistió al fenómeno Bolsonaro a través de su cuenta de facebook Jair Bolsonaro tras proclamarse vencedor de las elecciones realizó un pronunciamiento y dijo que cambiará el destino de brasil un país que tiene todo para ser una gran nación estamos de regreso autoridades estatales se entregaron en el marco de la feria Tlaxcala 2018 el vigésimo séptimo concurso el galardón del concurso vigésimo séptimo de arte popular a artesanos talentosos de nuestro estado la presidenta del sistema estatal DIF Sandra Chávez Ruelas entregó en el marco de la feria Tlaxcala 2018 el galardón estatal del vigésimo séptimo concurso de arte popular que reúne a los artesanos más talentosos de la entidad con piezas únicas Chávez Ruelas entregó estímulos económicos a 46 artesanos que resultaron ganadores del certamen estatal en las ramas como fibras naturales vidrio libre de plomo bordados textil de algodón y textil y textil de tintes naturales en este acto el director del instituto tlaxcalteca de la cultura Juan Antonio González destacó que los creadores tlaxcaltecas son motivo de orgullo todos todos debemos devolvernos voceros y difusores de lo bueno que ocurre en Tlaxcala del orgullo que tenemos por las piezas que ustedes realizan y del compromiso que tenemos para difundirlo tenemos que volvernos difusores de lo que ustedes hacen tenemos que volvernos promotores y esto pues incluye el comprar artesanía de Tlaxcala a su vez el director de casa de las artesanías José Luis Sánchez resaltó el respaldo que brinda el gobierno estatal a este sector que va desde la adquisición de materias primas herramientas hasta la colocación de productos en el mercado así llevamos a cabo acciones que fomenten el desarrollo la promoción la comercialización la actividad artesanal con un propósito que incrementa la calidad de vida de los artesanos este año el galardón estatal fue para Beatriz Jaramillo de San Pablo del Monte con una pieza denominada Cañón de Josefa Castelar de la rama metalistería porque solo nosotros sabemos que es la mejor recompensa a nuestra labor que es y será por siempre preservar y difundir de manera tangible nuestras raíces en el evento que se realizó en el lobby del centro de convenciones se reconoció el trabajo de Rosa Muñoz Muñoz con el galardón a la mejor pieza de rescate Roque Vázquez con el galardón conmemorativo por los 100 años de la constitución de Tlaxcala así como a Mari Isabel López Carpinteiro con el galardón de Tlaxcala la Feria 2018 además la Casa de las Artesanías de Tlaxcala entregó lentes graduados a artesanos tlaxcaltecas para mejorar sus condiciones de trabajo Adam Morales ahora noticias y mire vamos rápidamente y me da mucho gusto saludar de nueva cuenta Gerardo Sánchez él es novillero y nos viene a hacer una atenta invitación porque cada día ya está más cerca de esta corrida espectacular una de las más importantes que se va a llevar a cabo el próximo sábado 3 querido Gerardo ¿cómo estás? Mario buenas noches muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá y pues ya también porque cada vez se acerca más la fecha ya vas a tomar la alternativa el próximo sábado así es ya llegó por fin el día tan anhelado para nosotros los toreros el día que soñamos desde que empezamos y pues ya estoy a un pasito ya de ser matador de toros rápidamente y muy breve Gerardo ¿cómo se prepara un torero ante animales de ese tamaño? pues nos preparamos todos los días el toreo de salón que es el entrenamiento en mi caso es con el matador José Luis Angelino son alrededor de dos horas dos horas y media de toreo de salón la preparación física tenemos un entrenador un preparador físico exclusivo de toreros estamos una hora hora y media con él y pues ya el trabajar mentalmente ya cada quien por su lado el mentalizarse lo que dices tú para ya salirle a un animal de ese tamaño a un toro hombre no es fácil pero es lo que nos gusta lo que nos apasiona y pues nada listos ya para el sábado dar ese paso perfecto entonces mire no se lo pierda si tiene la oportunidad de acompañar a Gerardo Sánchez con quien vas a compartir el cartel mi padrino va a ser el matador Jerónimo y de testigo el matador Angelino de Arriaga con una corrida del matador también en retiro Ponce de León de que se llama la ganadería San Miguel del Milagro que debuta así es que no lo olvide vaya usted el próximo sábado 3 de noviembre a las 4.30 en la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar de aquí de Tlaxcala pues ahí nos vemos mi querido Gerardo ahí los esperamos a todos muchísimas gracias gracias para la feria de este año se proyecta un incremento del 10% en el número de visitantes al recinto el secretario de turismo Roberto Núñez Balión dio a conocer que la feria de Tlaxcala en su edición 2018 proyecta un incremento del 10% más en número de turistas en comparación con el año anterior en entrevista detalló que la fiesta familiar más grande del estado es un escaparate para mostrar la cultura y tradición de Tlaxcala así como sus avances en diversos rubros bueno yo creo que las expectativas son buenas desde el primer día de feria el día 26 que fue la inauguración se vio una afluencia muy nutrida en el recinto ferial tanto de gente que iba a ver el foro del artista a los artistas propiamente como la gente que iba a ver y a disfrutar otro tipo de actividades que están ya programadas en ocupación hotelera los indicadores apuntan a un 6% más con una derrama económica importante bueno en lo que es derrama económica de feria entre 93 y 100 millones de pesos en lo general y en lo que respecta a la derrama económica por turista hospedado de 13.7 millones de pesos la proyección de visitantes al recinto ferial es de 1 millón 600 mil personas que podrán disfrutar de más de 300 eventos de los cuales el 90% son gratuitos Alan Morales ahora noticias y mire el gran desfile de feria Tlaxcala 2018 reunió a más de 10 mil personas así se vivió uno de los desfiles más coloridos del estado el cual mostró la cultura tradición y culto a los fieles difuntos en Tlaxcala se trató del gran desfile de feria 2018 que reunió a cientos de calaveras catrinas y catrines quienes promovieron el respeto y amor por las tradiciones propias de la temporada el ingenio se hizo presente en los carros alegóricos entre ellos destacó la calavera de un chivarrudo del municipio de Chicotzinco el sector educativo también se sumó a la celebración cientos de estudiantes de todas las edades de diferentes instituciones educativas públicas y privadas desfilaron con símbolos alusivos al día de muertos pues una experiencia muy bonita ¿por qué? porque fue divertido al desfilar y que me va público y muy bonita me siento orgullosa porque soy originaria de Tlaxcala y sé que las tradiciones las debemos de mantener arraigadas para mostrárselas a nuestras nuevas generaciones y que ellos lo sigan conservando como entidades invitadas asistieron Morelos Veracruz Puebla y el Estado de México con sus bandas de música monumentales también participaron los municipios de Xaltocan Tenancingo Apetatitlán Tlaxcala Tetla de la Solidaridad Totolac Tetlatlauca y Zacatelco muy muy bonito con nuevas novedades esperemos que nuestro Estado se siga por medio de las comunicaciones siga invitando a más paisanos como de los Estados alrededor y de fuera que vengan mucha gente a visitarnos que vean que tradiciones tan hermosas tenemos muy bonito muy alegre es lo que le llamó más la atención pues todos sus arreglos su flor flor todos los colores muy bonito qué le parece este desfile que va acorde con el día de muertos pues muy bonito además de personajes de cine como algunos de la película Coco desfilaron mascotas disfrazadas en representación del gobernador Marco Mena asistió el secretario de educación pública Manuel Camacho Higareda acompañado del secretario de turismo Roberto Núñez y del presidente del patronato de feria José Antonio Carvajal que en total fueron más de 70 contingentes que deleitaron a aproximadamente 10 mil personas que disfrutaron del espectáculo Adam Morales ahora noticias vamos a nuestra sección de reporte ciudadano muchísimas gracias por su confianza nos dice el señor Víctor Juárez que en el boulevard Ocotlán pusieron semáforos frente a la clínica del Issste y cada día dice que es un caos vial tremendo tardan mucho tiempo para quienes van al centro o a las colonias La Jolla y San Gabriel son pocos los metros entre semáforos y en lugar de hacer un bien han perjudicado el tránsito en otro reporte nos dicen buenas noches don Mario Romero seguimos sin agua en Jeovilla San Diego de plano no cae nada del vital líquido no hay ni para lavarse las manos o echarle agua al inodoro llamamos al Capam y según enviarían pipas para bombear y es la hora que aún no mandan nada por favor pedimos nuevamente que pueda usted apoyarnos con este reporte al aire ya lo tenemos registrado por supuesto y ya lo pasaremos al organismo de agua potable para que pueda darle solución de manera inmediata y rápidamente sus saludos saludos para mi abuelito Gervasio de parte de su nieto Tadeo saludos a la familia Corona Cuamazzi desde el barrio de la luz que ven todos días el noticiario hola Mario buenas noches y muchas gracias por mantenernos informados noche a noche saludos por favor a mi esposa Rosy Dorantes y Carlos Hernández de San Miguel Buenavista dice que todo extranjero que entre al país con violencia se le llama invasor bueno pues ya nos vamos muchísimas gracias solo me resta invitarlo para que mañana si usted puede nos acompañe en la segunda emisión de hora noticias a las 2 de la tarde allá en la feria Tlaxcala 2018 allá nos saludamos que le parece a nombre del equipo le deseo que descanse y que tenga muy buenas noches sí 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 sí